Hola, 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 sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de cine con Francisco Maldonado, agradeciéndoles desde ya el favor de su sintonía. Iniciamos inmediatamente con los estrenos en la República Dominicana, en donde finalmente llega a las salas de cine Hotel Coppelia, la que viene a ser la primera película dominicana estrenada en el 2021. La misma es dirigida y coescrita por José María Cabral, con un destacado elenco que incluye a Lumi Lizardo y a la muy destacada actriz Nashla Bogart. Aquí vemos que está ambientada en lo que fue la Revolución Dominicana del 1965 y utilizando como trasfondo este hecho histórico vemos la historia de un prostíbulo ubicado en el malecón de Santo Domingo, en donde sus trabajadoras sexuales y menetriz tienen que emplearse a fondo para tratar de salir airosas cuando fuerzas revolucionarias constitucionalistas de la República Dominicana toman como base de operación este hotel. Aquí se irán presentando una serie de situaciones que nos mostrará lo que era el espíritu que había en la sociedad dominicana en ese entonces. Hay que destacar que la película es de lo mejor en cuanto a diseño de producción, en donde su fotografía, ambientación, puesta en escena, reúne todos los requisitos, entre otros elementos, para destacarse como una de las mejores producciones melodramáticas hechas en la República Dominicana, lo que se destaca aún más con las sólidas interpretaciones de una Lumi Lizardo que se mantuvo imponente en escena como una muy destacada Nashla Bogart, dos roles que muestran mucha seriedad y evolución en lo que es el cine dominicano. Sin embargo, siempre hay un pero en todo, la narrativa y el guión empleado por José María Cabral realmente no tiene el ritmo y la profundidad necesaria, lo que hace que por momentos en el segundo acto de la película se sienta un poco alargada y forzada. Tal vez este es el talón de Aquiles de esta propuesta que engalana lo que es el cine dominicano. Siguiendo con los cines dominicanos tenemos que se estrena la película Moral Comeback, un remake que tiene la habilidad en cuanto a efectos, acción y realmente mucho de lo que es sentido comercial. También está presente en los cines de la República Dominicana la película Nomadland, la que desde ya es una gran favorita para ganar el Oscar en la próxima entrega, en donde tiene seis nominaciones, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Dirección por Chloe Zhao y Mejor Actriz por parte de Frances McDormand. Recordemos que la misma ganó previamente dos premios de la Academia, uno en el año 1997 por su película de Fargo y otro en el 2018 como Mejor Actriz por la producción Tres Letreros en las afueras de Ebbing, Missouri. Dos propuestas que reafirman la calidad que vemos nuevamente en esta Nomadland. Aquí vemos la historia de una mujer que después de perderlo todo durante la recesión en los Estados Unidos, decide emprender un recorrido por carretera hacia lo que es el oeste americano, viviendo como una nómada en su furgoneta. Su soledad, redescubrimiento y la manera de ir viendo las cosas nuevas hará que comience a tener un nuevo significado su vida, destacando que lo simple puede convertirse en lo más elemental para vivir. Es una propuesta que además se combina con una fotografía natural espléndida, lo que convierte a esta propuesta como una idónea candidata a ganar los premios de la academia. Recordemos que recientemente ganó un BAFTA World como Mejor Película y también ganó en los premios Golden Glove como Mejor Producción. Es una propuesta que realmente recomendamos a los amantes de un cine de calidad. Trasladándonos ahora a Estados Unidos tenemos que se estrena en la urbe neoyorquina In The Earth, una que ha llegado a la aún temprano 2021. Nuestra recomendación streaming de la semana corresponde a la serie animada para Dulce, Jackie Simon y otras figuras. Recuerden que si quieren tener todo este contenido y mucho más en detalle, lo único que tienen que hacer es visitar el sitio musicacinetv.com, lugar que actualizamos todos los días con noticias de interés sobre cine y series para todos ustedes. También agradeceríamos profundamente que nos sigan y se suscriban a nuestro canal Francisco Maldonado Blog Música Cine TV, en donde siempre, siempre, siempre hacemos publicaciones de interés para todos. Ahora les dejaremos en compañía del trailer recomendado de la semana, el que corresponde a la película de Netflix del contenido ameno y dinámico de George Internacional.